Muy buenas a todos, soy Benihu y hoy os voy a traer un nuevo vídeo de Clash Royale El día de hoy la verdad me encuentro un poco psicopatía y es que quiero probar algo Quiero probar la nueva Ballester, y sabéis que con los nuevos cambios de balance Básicamente lo que le han hecho a esta carta es reducirle su tiempo Que está ahí vivo en la arena Y lo que han hecho también es aumentarle un poquito el daño Por eso no quería jugar hoy el típico mazo clásico de Ballester Que tenía Arquera, este es la Mago, Tornado, incluso Cohete Así que os vengo a traer este de P.E.K.K.A. con Cazador, Fisherman Y como veis un montón de cartas de ciclo Y como no los dos hechitos principales que siempre tienen que acompañar a la Ballester Como siempre tendréis el mazo aquí abajo en la descripción para copiarlo Y vamos directamente con la primera partida Genial, primera partida, estamos en contra de Junior Junior que creo que es una persona que aún no es coincidente con lo que se va a encontrar ahora mismo De momento vamos a desearle buena suerte como absolutamente siempre Nos va a empezar con Golem y es que aquí el que no se esperaba yo esto era yo Porque digo bueno, este hombre jaja va a jugar contra Ballester, no se lo va a pasar bien Y me saca un Golem Por suerte disponemos tanto de P.E.K.K.A. como Cazador y Pescador No sé yo que tal nos irá la defensa porque obviamente está vendiendo todo mi ataque Y esto supone que el rival aquí gana 6 de elixir Lo cual siempre está feo Pero bueno, por lo menos va a gastarse por ahí esa pequeña máquina voladora en defensa Y fíjate que nosotros lo que vamos a hacer ahora mismo Es gastarnos simplemente por aquí este Fisherman Para llevarnos al Golem hacia la torre central Él va a clonarlo todo, absolutamente todo Y a ver, obviamente aquí una bola de fuego tiene que entrar sí o sí Porque si no me da Mickey no vamos a defender muy bien Y bien, como veis nos sale bastante bien el primer intercambio en el cual se queda mi torre A 800 puntos de vida y la suya en 1500 Honestamente me esperaba más daño Pero obviamente con su máquina voladora en ataque pues ha sido un poco más complicado Pero lo importante es que hemos hecho la primera defensa Bien teniendo en cuenta pues que nos ha tirado un Golem de primeras Voy a gastarme aquí el tronquito porque aunque creo que el Cazador pueda con todo esto Me voy a asegurar de que mate todo bien Y que así no recibamos nada de daño en torre Y como veis, bueno, no recibir nada de daño en torre significa un golpe de dragón Que honestamente tampoco me lo esperaba Pero como veis mi pescador ya va a dejar su torre a 300 puntos de vida De momento tenemos un muy buen comienzo de partida En el que no creo que se haya notado mucho Ni que el daño ni la vida de la ballesta haya cambiado Pero bueno, por el momento vamos a ciclar por aquí P.E.K.A. y aquí es donde yo creo que el rival va a poner una reacción o algo por el estilo Vamos a ponerle aquí el tronquito navideño y el cerdito navideño En plan de bueno amigo, feliz navidad Son pasas que cosan Y ahí está, ahí está el emotivo no vale Ese es el que quería ver yo Si no me equivoco ya tiene la máquina voladora en ciclo Así que entiendo que la va a tener que utilizar en ataque ahora por el lado del medio Si quiere realmente llegar a hacer algo Cosa que honestamente dudo Porque también te digo que Vaya bola de fuego Vaya, menos mal que tenemos el mayor counter que vais a ver en la historia del planeta tierra Porque vaya bola de fuego más lamentable Bueno, nos va a salir bien esta primera defensa Aun habiendo fallado la bola de fuego Me he quedado ahí callado en plan de No puede ser que haya fallado la bola de fuego Pero sí, efectivamente, vale, va a meter otra vez por ahí dragones También pandillas, sus cositas de feo y de malo Y yo simplemente voy a ciclar por aquí cartas Para volver a tener el fisher Que es un tanque bastante fuerte para frenar todo esto Y a ver, amigo Me vas a hacer un poquito de daño por aquí Honestamente no creo que sea importante Me vas a meter directamente el golem al puente Que te estoy viendo venir Ahí estamos Pero fíjate que entre peca y cazador Dudo mucho que este llegue a conseguir nada en la vida Perfecto A ver, amigo Tengo ahora tronquito para tu barril de esqueletos El cual estaría bastante interesante ir matando Porque si no, cuidado que me va a tumbar la torre Definitivamente creo que nos va a llegar a tumbar la torre Y ojito que no Os digo una cosa Si esta persona no me tumba la torre En los próximos 20 segundos Hemos ganado la partida Porque sabemos que no dispone de hechizo Le voy a hacer bola de fuego aquí De una Porque honestamente creo que va a ser lo mejor Que nos puede pasar en la vida Voy a salvar un poquito a mi cazador Como veis seguimos ciclando y ciclando cartas Hasta tener un segundo cazador Y ahora sí Yo creo que esto ya va a ser partida Falta de 4 segundos Hemos jugado un final de partida Muy pero que muy malo Pero bueno, de todos modos Nos la llevamos con la torre A 46 puntos de vida Un poco lamentable Pero es una victoria Así que nos ganamos esta primera partida Y vamos directamente con una segunda La que he liado yo solo en un momento Genial Segunda partida Estamos en contra de Fabio Fabio que es una persona Que como siempre vamos a desear Muy buena suerte Creo que te voy a meter ballesta de primeras Porque veo que tengo por ahí Tanto cazador como cartas de ciclo Así que no creo que sea una mala idea De momento el hombre este Que va a tener por ahí esqueletitos Protegemos por aquí Un poquito la ballesta Con un espíritu Y vale, va a tirar aquí minero Más descarga Entiendo yo Porque los mazos que tienen minero Pues suelen tener descarga Porque la vida es así de dura Y fíjate que aquí hemos tenido un poco de suerte Porque únicamente ese arquero Ha llegado a golpear Un par de veces en torre Y vale, lo que parece es que este rival Está jugando el gigante con minero Que se jugaba hace tiempo Porque bueno, este mazo dejó de jugarse Básicamente porque los murcilagos Se vieron bastante afectados Con un nerf que sufrieron Así que bueno, creo que estamos eso En contra del gigante Con minero, tronco, arquero Y descarga Por suerte para mí Si no me equivoco Este hombre no dispone de hechizo fuerte Así que nada Vamos a empezar directamente por aquí Con el hunter Creo que sería un auténtico desperdicio Tirar directamente ballesta Porque no creo que hiciéramos absolutamente nada Y a ver, amigo Vas a empezar por ahí con tu gigantito Yo tengo por aquí preparado mi peca Y de hecho mi bola de fuego Para el arquero Y esas cositas mías Y a ver No me desagrada mucho el matchup Lo que pasa que Para que una de mis ballestas conecte Pues como que tendremos Que tener más suerte que nadie En este universo Pero bueno, de momento Minero por ahí defensivo Me parece correcto Porque fíjate que el cazador Aparte de evaporarlo por completo Pues va a pegar en torre Así que está perfecto Y vale, vamos a meter aquí bola de fuego Lo que me preocupa ahora un poco Es que no sé yo Si sus murcilagos Me van a llegar a partir el pecho O si no De todos modos Tenemos ya por aquí El espíritu de hielo listo y preparado Ahora cuando se junten todos los murcilagos Perfecto Lo lanzamos por aquí Dime que no te quedas ninguno vivo Bueno, se ha quedado por ahí Algún que otro murcilaguillo vivo Y los esqueletos Pero bueno Metemos ya por aquí Los esqueletitos También el pescador Para que estos murcilagos No peguen en mi ballesta Como veis Dispone tanto de minero Como descarga Y a ver Realmente esta defensa Con pescador Y los esqueletitos Creo que no era necesaria Porque de todos modos Iba a meterle descarga A la ballesta Y luego Pues la iba a matar De manera muy sencilla Pero bueno Nos ponemos ya con una pequeña Ventaja De 1900 puntos de vida Bueno 1900 No en realidad La ventaja es como de 1600 Bueno un poco menos Pero vale La cosa es que tenemos ventaja ¿No? Que eso siempre es lo importante Así que vamos a ciclar ya por aquí El tronquito Porque honestamente No me interesa meter Ni cazador ni peca Simplemente quiero esperar A que venga su gigantito Que en este caso Si no viene Pues bueno Te voy ciclando por aquí Bola de fuego Que tampoco me viene mal Y a ver amigo Es que si eso No te quiero gastar de momento Mis cartas Porque creo que puede ser interesante Así que nada Metemos ya por aquí el cazador También esqueletitos Como veis Hacemos una defensa de minero Muy pero que muy sencillita Y te voy a meter Una ballesta defensiva Te voy a meter una ballesta defensiva No por nada Sino porque quiero que ya empieces De una vez con gigantes de atrás Como veis Tiene arquero nivel 12 Lo cual creo que le va a condicionar Un poquito en la partida Tampoco un montón Pero si vamos a empezar Directamente por aquí con peca Porque recordemos que también Tengo el pescador en el mazo Y por tanto estamos bastante Sanos y salvos Vamos a meter por aquí un muy buen espíritu Y creo que ya directamente Te voy a hacer otra ballestita Para que vayas asumiendo Que la partida va a estar complicada Así que genial Metemos ya por aquí la ballestita Fijaos que tengo ya directamente Pescador para un posible gigante Que en este caso Ni siquiera creo que sea necesario Por aquí el hunter Por si mete murcilagos O cualquier cosita Perfecto También tronco Para liquidar directamente A este gigante Vamos a asumir el daño De ese arquero Que honestamente No creo que sea muy relevante Y te voy a meter por aquí Una segunda ballesta La verdad si que estoy notando Que vive bastante menos De lo que solía Pero bueno Bastamos directamente por aquí Los tanques para tu casita Y esta ballesta Comienza a conectar en torre Como veis peca Que no va a conseguir llegar a torre De primeras Pero el hunter si que consigue llegar Así que ganamos esta segunda partida En contra de gigante Con minerito Que la verdad ha sido muy sencilla Porque honestamente Teniendo tanto peca Como pescador y cazador Para acabar con un gigante Es muy pero que muy fácil Y vamos directamente por una tercera Y de momento os digo Que la ballesta No me está disgustando Pensaba que iba a estar bastante peor Pero no me está disgustando Genial Tercera partida Estamos en contra de TGR Zahid CR Persona que como siempre Vamos a desear Muy pero que muy buena suerte Y a ver amigo La verdad Estoy notando un poquito El hecho de que la ballesta Vive un poco menos Pero no creo que nos esté afectando Mucho en las partidas De momento te voy a empezar por aquí Con el pescador desde atrás Que normalmente No es de las mejores jugadas Que podéis hacer Pero tampoco está mal Y vale Tenemos por ahí una carta A la que pues antes de grabar Como siempre Pruebo un poco los mazos Y cada vez que me he enfrentado A esta carta La verdad que me ha dado Muchos problemas Porque como veis en mi mazo No hay ni un solo reset para ella Pero bueno Por el momento Voy a guardar mis esqueletitos Para usarlos ahora En contra del príncipe Creo que me voy a gastar Directamente aquí Peca definitivamente Si más un tronquito Porque si no Pues lo que vendría a ser Mi pobre Peca Se va a ir a la basura Así que bien Vale Voy a meterte por aquí El espíritu Porque honestamente No me fío yo De una descarga así traviesa Que me puedas meter a la torre Y eso no me gustaría Así que Oye y parece que Hoy el día que yo me pongo a jugar Ballesta es el día de los gigantes Pero bueno No pasa nada De momento tenemos por ahí Megasbirro Que obviamente no le voy a hacer Un cazador en la cara Porque no considero Que fuera a salir rentable Y a ver Amigo Quizá tengas minero Voy a tirarte por aquí El fisherman A ver que haces Vale No decido acompañar Al megasbirro con nada Lo cual me agrada infinitamente Y a ver Definitivamente tiene mazo Gigante doble príncipe El problema Es que como veis Tiene ese dragoncito infernal El cual honestamente Estoy yo meditando Como voy a acabar con él Pero no estoy viendo Una solución sencilla Vale De momento vamos a gastar Por aquí esqueletitos Para seguir distrayendo A este señor príncipe feo y malo Va a empezar con su dragon Desde atrás Lo más seguro Si no con su príncipe Esa bola de fuego Ha sido Lo peor que he visto en mi vida Vamos a meterte directamente Por aquí ballesta Porque te la mereces Y se va a gastar también flechas A ver El tema de las flechas No me ha hecho mucha gracia Pero bueno Fíjate que ciclamos ya por aquí El fisher También el hunter Por si viniera Un señor dragón infernal Perfecto Si viene un dragón infernal Obviamente hay que hacerle El hunter en la cara En caso de que sea el megasbirro Pues exactamente lo mismo Porque nos va a ir de lujo Porque como veis Muere de un solo tiro Así que está perfecto Y se va a gastar también Por ahí la descarga Vale Si no me equivoco Pues tiene tanto flechas Como descarga Y bolita de fuego Lo cual está bastante mal Para nosotros Pero fíjate que ya comenzamos Con una partida Bastante Pero que bastante Para mi Por el daño Así que bien Vamos a ciclar ya por aquí Esqueletitos Te voy a meter Una segunda ballesta Voy a ciclar en este caso El espíritu Si me hiciera falta Para tu dragón Y si no me equivoco Vale Viene por ahí Príncipe oscuro Por tanto me tenemos Directamente por aquí El tronquito Para seguir matándolo Y matándolo Vale Va a venir por ahí Un gigante Que honestamente No tengo muy bien pensado Como voy a acabar con él Pero mira De momento te voy a meter Por aquí un hunter A este dragón Te voy a seguir Haciendo los espiritillos De estos Perfecto Vale Vamos a meter directamente Por aquí el peca Para poder parar Este príncipe Y a ver De momento no hemos hecho Una mala defensa De nuestra ballesta Pero fíjate que aquí Viene el problema Que es cuando me empieza A spamear sus dragones Al puente Y como veis Estos acaban con el peca En cuestión de segundos Que bueno Está bastante feo Pero por lo menos Si que matamos al dragón Así que estamos bien Así que a ver amigo Me estás poniendo ya por ahí Good game Y cuidado porque aquí Te puedes llevar un golpecito En torre del pescador Que a ver Me habría encantado Pero no ha sido así Que de todos modos Oye si que ha pegado En torre el pescador Que grande Bueno el pescador Se llama cazador Pero ya sabéis Que lo que viene a ser Los nombres de las cartas Todavía no me lo sé bien Porque acabo de empezar A jugar este juego No vale Muy mala descarga Y por su parte Metemos ya por aquí El pequita Viene su dragón infernal Al puente Por tanto voy a preparar Ya directamente Cazador Más bolita de fuego Por aquí Para que este hombre No dure Ni cinco milésimas De segundo Perfecto Y a ver Creo que ya estoy en situación De poder meterle Una ballesta Porque fíjate que de hecho Esto ya es el por dos delixir Buen gigante por ahí Te lo pescamos Por aquí Te voy a gastar también Por aquí unos esqueletitos Para seguir protegiendo Un poco a la ballesta Que en este caso Dudo mucho que llegue A conectar en torre Pero oye Soñar es gratis Así que genial Y ojito que matamos Al príncipe oscuro Al gigante Pero bueno Mi ballesta se muere Que eso Ahí se nota un poco El tema de la vida Pero bueno Vale ahora tiene megas birro Te voy a meter Una segunda ballesta Tendría yo ahora Cazadorcito Para acabar con este megas birro Lo cual creo que está bastante bien Y ahora esqueletitos por aquí Perfecto Y a ver Como veis jugar ballesta Es algo bastante sencillo Y entre comillas divertido Porque pues como veis Estamos tirándole todo el rato Cosas al puente Y el hombre no puede hacer otra cosa Que spamear hechizos Y poco más Así que nada Aquí congelamos un poquito al gigante Le metemos directamente pescador Como veis nos lo llevamos Para su casita Y a ver amigos Que te quiero meter otra ballesta Sinceramente creo que las ballestas Me están dando la alegría Que necesitaba en mi vida Así que perfecto Metemos ya por aquí La siguiente ballesta Mete por ahí eso Y ojito que te voy a meter aquí Una bola de fuego Que me da a mi que va a ser bastante buena Porque matamos tanto a príncipe oscuro Como megas birro Al dragón El no le pega con la bola de fuego A lo que le tiene que pegar Por tanto ahora protegemos Un poquito por aquí la ballesta También te ciclo por aquí El tronquito Te voy a meter otro hunter Por este lado Para que no suframos mucho daño Genial Y como veis Esto ya se quedaría A ciclo de hechizos Y tendría que ser partida Bueno a menos de que la liemos Que en principio No debería suceder Porque ya tengo literalmente por aquí Otro cazador Y otro pescador Así que estamos perfectos El que sigue tirando bolas de fuego Bla 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 Se enfada mucho Pero ahora si Esto es GG Para nosotros Como veis Ballesta 3 Beatdown 0 Porque literalmente hemos ganado A un golem Un gigante Y ahora un segundo gigante Así que perfecto Ganamos esta tercera partida Y vamos directamente por una cuarta De momento Me encanta este mazo Que creo de ballesta O sea me parece increíble Genial Cuarta partida Estamos en contra del típico amigo Que se pone un nombre muy extraño El cual soy incapaz de leer Porque no se como se le era eso Y a ver amigo Como siempre te voy a desear buena suerte La verdad ya sabéis que la ballesta Es básicamente la carta Que yo más odio de Clash Royale Porque me da mucha rabia A mi jugar en contra de ella Y normalmente los mazos que juego Son contreados por esta misma Pero bueno Por el momento tenemos Tanto bandida como fantasma Por tanto Intuyo que un mazo de peca Pues sería lo suyo Por parte de este señor No me voy a gastar aquí tronquito Porque ahí está No creo que sea necesario Y entiendo que él O bien hace arquero O bien hace veneno A ver No quiero que ese fantasma Pegue en torre Gracias fantasmita Por respetarme Y vamos a meter ya por aquí La primera ballesta En principio Es lo que os digo Tendría que ser peca También puede llegar a ser Pero por el hecho de ya ver Una descarga en su mazo Lo descarto un poco Así que genial Como veis Ballestita Que de manera defensiva Va a hacer una muy buena labor Y él empieza con peca Desde atrás Claro Él empieza con peca Desde atrás Pensando que Pues se va a topar Con unas arqueritas Con una torre tesla Con un caballero Pero Tengo algo un poquito especial Para ti amigo del peca Y es que tengo otro peca Vamos a ver con que nos contesta Porque entiendo que Un arquero mágico ahí está Sería lo más indicado Por tanto pues te vas a llevar aquí Una bolita de fuego Que honestamente Creo que aquí hemos jugado Un poco mal Ya que creo que En lugar de una bola de fuego Lo mejor habría sido Un pescador Que primero pescara Al señor Arquerito Y luego al peca Pero bueno Vamos a meter también por aquí Un segundo pescador A ver si nos tira una bandida O cualquiera de esas cositas Que nos gustaría bastante Que se murieran Como veis Primera bandida por ahí Chuf para casita Y ahora bueno El pescador Iba a llegar a conectar En torre Pero fíjate que En vez de eso Ha pescado al mago Ahora el peca Acaba con esos dos bárbaros La torre se queda Un poco ralentizada Y no quiero decir yo Quien diga Que capaz que ganemos esta partida Sin necesidad de utilizar La ballesta Para tumbar esa torre Por favor peca otra No es que eres un grande Peca vale Este hombre ahora mismo Tiene ariete Pero obviamente No dispone del elixir Para tirarlo Así que vamos a preparar Directamente el hunter Al puente Para cuando venga De hecho mira Si es un arquerito También me sirve Porque directamente Se muere de un golpe Como veis Digamos una de sus torres A 1400 Y la otra creo que La vamos a tumbar directamente Entre los golpes De la ballesta Y del cazador Bueno soy un poco pringado Si me va a quedar A golpe de bola de fuego Mastronco Que igualmente lo veo divino Y a ver Es que me está encantando Este mazo Os juro que me está encantando O sea En mi cabeza Nunca había planteado Que fuera a disfrutar Tanto de jugar ballesta Pero bueno Así es la vida ¿No? Vale Te voy a ciclar ya por aquí El primer tronquito Me vas a meter por aquí Un ariete Y por tanto Pues quiero hacerte El señor pescador Así que está perfecto Y vale Te voy a distraer aquí Un poquito la bandida Por aquí Perfecto Te meto directamente Cazador en toda la cara Bolita de fuego al arquero Para estar seguros Y salvos Y ahora simplemente Nos llevamos por aquí Al peca Y cubrimos a mi pequeño El primer tronco de los dos Que tenemos que hacer Para llegar a tumbar su torre Porque la verdad Me interesaría bastante Tener una bola de fuego Por si se complica la cosa Así que nada Metemos ya directamente Por aquí Al señor pescador Voy a hacerte también Ahora el pequita En toda la cara Por este lado de aquí Genial Fíjate que por el otro lado Vamos a sufrir un poco de daño Pero dudo mucho Que llegue a ser algo muy peligroso Porque ahora simplemente Con la bola de fuego Como veis lo defendemos Todo a la perfección Supe que que si Pega dos golpes en torre Todos los que tuvieras Pero yo creo que esto ya Va a ser partida Perfecto Como veis ganamos Esta cuarta partida En contra de mazo De pecarita El cual no ha podido Hacer gran cosa A ver esto siempre ha sido así Si tú tienes vayas Y tu rival tiene peca De normal Sueles ganar así que genial Ganamos esta cuarta partida En la que se me ha ido el wifi Y vamos directamente Por una quinta Eh wifi por favor A ver vamos a ver si esto funciona A ver amigo La royal Vale dime que no he perdido la partida Porque se me ha ido el wifi Perfecto Ahora si vamos a ver la quinta partida Genial Quinta partida Estamos en contra de el Fadir Persona que como siempre Vamos a desear muy Pero que muy buena suerte Te voy a poner aquí El emoticono al gigantito eléctrico Y a ver Quiero empezar con el pescador Porque honestamente Me está yendo bien En todas las partidas Y en caso de que me metan Un gigante por la otra línea Pues tengo el peca Así que estoy bastante calmadito Y vemos esbirros Vale con esbirros Ya sabemos que una posibilidad Bastante alta Sería la de que estemos jugando En contra de ese abuso de lava Lo cual honestamente No sería muy gracioso Teniendo en cuenta Que nuestra única carta aérea Es el cazador Pero bueno Vamos ya directamente A meter ballesta por este lado Como veis el hombre Está flipando un poco Porque no creo que está acostumbrado A ver ballesta con cazador Y pues fisherman Pero bueno Como veis hacemos bastante daño En la primera jugada Obviamente este es abusolaba Va a reventarse la ballesta Y seguramente ahora Meta un globo por detrás Que nos tumbe la torre Pero bueno A ver Estoy notando que de verdad La ballesta pega muy Pero que muy fuerte Yo ahora lo que tengo que tratar De hacer es ciclar Otro señor cazador Porque obviamente Ahí estamos Para detener este globo Si no, no va a ser para nada sencillo Así que nada Esperamos a que el globito Se adelante un poco Ahora si le soltamos El cazador directamente En toda la cara Para que reciba dos golpes Y bueno Se va a gastar congelación Lo cual son cosas que pasan en la vida Tampoco pasa nada Dicho son cosas que pasan en la vida O sea se me hace raro ya decirlo Bien y todo Pero bueno Como veis por aquí Vamos a perder torre Obviamente con el tema de las flechas El sabusolaba Y toda la cosa Pero bueno Voy a meterte directamente por aquí La ballestita Y voy a ciclarte también El pescador Por si metes tus esbirritos Que no me harían a mi Mucha gracia Vale tenemos barbaritos La verdad barbaritos Que creo que van a llegar A molestarme un poco Espero que tampoco mucho Pero bueno Fíjate que por aquí Con tronco ya liquidamos A dos de ellos La ballestita Que aún no va a llegar A conectar en torre Espíritu por aquí Para sus esbirritos Y también esqueletitos Para seguir distrayendo En lo que mi torre Va matándolos Aunque ese se va a quedar Un poco fuera de rango Y por tanto Ha pegado un poco más En la ballesta Y como veis Esta hora se muere Muy pero que muy rápido Por el fuerte nerf A su vida Pero bueno A ver amigo Tiene sabusolaba con hielo Lo cual sinceramente Creo que es de lo mejor Que nos podría haber pasado Teniendo en cuenta Que a ver Obviamente jugar contra sabusolaba No está bien para nosotros Porque con el mazo que tenemos Pues es evidente Pero bueno Matando a estos dos dragones Perfecto También ahora Quiero que vayas pegándole Al sabusito de lava Que sería como mi pasión En la vida aquí No hay que gastarse bola de fuego Porque si no me equivoco Somos capaces de ciclar Otro cazador Bastante rápido Así que perfecto Vamos a meter ahora Directamente por aquí El cazador En toda tu carita Del sabusolaba Genial Hay que preparar ahora La bolita de fuego Y a ver Esa congelación la verdad Ha estado bastante bien No nos vamos a engañar Y creo que de hecho Me va a dejar sin torre Pero bueno Metemos ya por aquí El espíritu No voy a meter bola de fuego Porque creo que no hace falta Y de todos modos No va a pegar en torre Pero bueno Hay que ciclar ya por aquí Un segundo cazadorcito Como veis ahora Si esos esbirros Van a terminar Con la vida de mi torre Y a ver Ahora hay que poner Bueno iba a poner una ballesta Pero realmente Creo que no hace falta Sino que simplemente Vamos a tirar por aquí Al señor pescador Vamos a tratar de ciclar Otro señor cazador Y a ver Todas las cartas en este juego Para mi son señores Eso no lo dudéis Pero a ver Vamos a meter ya por aquí Esto Hay que preparar la bola de fuego Para una posible horda de esbirros Como veis Mi cazador no es el más listo De todo el instituto Y no está pegándole al globito Que es básicamente Lo que yo pretendía Pero bueno Nos va a meter por ahí Una congelación Directamente a la torre central Nosotros tenemos que ciclar Otro cazador más La verdad que la partida esta Se está poniendo bastante fea Porque lo peor es que Ahora va a empezar Con otro sabueso de lava Y claro ¿Cómo ataco yo? ¿Cómo ataco yo? Pues te voy a atacar Con un peca No sé muy bien Como lo voy a hacer Pero si te voy a atacar Con un peca Vale Vamos a meter ya por aquí Este pescador Como veis Dragoncitos que se van muriendo Un poco Metemos aquí directamente El pequita Y a ver Me interesaría bastante Que se fueran muriendo Tus dragones Fíjate que aquí El que se va a morir Es mi cazador Pero bueno Son pasas que cosan Y vale Ahora este hombre Tiene esbirritos Y el globo ese Que no tengo yo muy claro Como parada Así que nada Metemos ya por aquí El espiritillo Hay que ciclar Bola de fuego Tanto a lava Como a globo Pero yo siento mucho Deciros que esto Ahora sí que sí Va a ser partida Porque honestamente Solamente con una carta aérea Creo que no soy capaz De defender Sabueso de lava Con globo, esbirros, dragones Y horda de esbirros Así que nada Perdemos esta quinta partida En contra de esa hueso lava Que la verdad El rival ha hecho lo que tenía que hacer Ha jugado bien Y vamos directamente Con una sexta y última Genial Sexta y última partida Estamos contra Timon Persona que voy a desear Muy buena suerte Como absolutamente siempre Que nos pone wow Entiendo que tendrá complejo de perros Así que vamos a mandarle un besito Y a ver Nos va a empezar con rompemuros Por los dos lados Así que simplemente con esqueletos Y espíritu Esto se defiende muy fácil Muchos medidas Que capaz que podría haber hecho Los esqueletos Divididos en la parte del medio Pero creo que es de las únicas Interacciones de Clash Royale Que no son completamente precisas Ya que a veces funciona Y otras no Pero bueno Por aquí nos pescamos bien a la bandida Como veis pescador Haciendo como siempre Una auténtica labor de 10 Y a ver amigos Si no me equivoco Deberías tener un mazo De megacaballero Beight o algo por el estilo Porque viendo bandida Mosquetera Y rompemuros No se me viene otra cosa A la cabeza Lo cual honestamente Me gusta bastante Porque creo que estos mazos Se van a empezar a ver Debido a que tenemos A nuestros queridísimos Murciélagos Nuevamente en el meta Pero bueno Y tomas esqueletos Estamos más que perfecto Y aparte fíjate que el pescador Ni siquiera permite al minero Pegar más de un solo golpe En torre Así que está genial Tengo ahora el espíritu Por si me haces murciélagos Aunque honestamente No creo que los hagas Así que nada Bandida que están por ahí muy bien Y a ver Personas Si no me equivoco El tema de la mosquetera Es lo que más me va a estar molestando En esta partida Para mi ballestita Pero bueno Hay que gastarse para que un cazador Viene su mosquetera una vez más Que entiendo que no la tirará Al lado de la torre Bueno de hecho Muy buen barbarril Que te va a hacer básicamente La misma función Y a ver Yo lo que sé Es que este hombre No sabe Que dispongo de peca Así que bueno Vamos a empezar ya por aquí Con fisherman Simplemente para tanquear El daño de estos dos esbirritos Y bueno Ya de paso pues Tanquearnos también Al minerito Que como veis ahora Simplemente aquí con tronco Se van a morir Tanto los rompemuros Como los esbirritos Que está de lujo Y a ver Amigo Te voy a empezar ya Con una ballesta defensiva Porque entiendo que tú Lo que viene a ser un hechizo fuerte No vas a tener en tu mazo Y que empezarás directamente Con mega caballeros de atrás O mosquetera O algo por el estilo Y eso me interesa bastante Así que perfecto Como veis Nos pone wow 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 Porque a ver Si es realmente una persona Que me ha reconocido Algo por el estilo Se tiene que esperar Cualquier cosa de mi Menos una ballesta Porque sabéis que es literalmente Lo que menos juego De todo Clash Royale Y vale Vamos a ir aquí un poco Con la calma Me voy a pescar a este mega caballero Y voy a preparar Tanto bola de fuego Como cazador Por lo que surja Así que perfecto Él se gasta por aquí Unas flechas Como veis Gasta muchísimo el exil Por tanto creo que me puedo permitir Ya por aquí Hacer un peca Un poco de elixir Para meterle cazador A estos esbirros de 3 Porque si no Pues como que me van a partir En 18 Pero perfecto Como veis ya Lo solventamos Ahora tiene otro mega caballero Pero yo tengo otro señor pescador Que me va a ayudar Un montonazo aquí Para distraer a este señor feo y malo Así que perfecto Metemos directamente por aquí El espiritillo Para que este mega caballero No nos haga más daño Buenas flechas por ahí Y a ver No sé si quiero gastar el peca Si creo que lo quiero gastar Porque si no Me va a meter demasiado daño Así que nada Ahora preparamos directamente cazador En vez de hacer ballesta Porque van a venir los esbirritos de 3 Así que mejor prevenir que curar Genial Vamos a meterle directamente Bolita de fuego a esta mosquetera Para acercarla Y que se muera bastante antes Ahora ya tiene el mega caballero Por tanto preparamos el pescador Así que a ver amigo Lo bueno es que tu mega caballero Se va a quedar lo que viene a ser Medio muerto Que eso me gusta bastante Y entiendo que capaz Que llegues a presionar Con los rompemuritos Vale Viene ya por aquí un minero Viene una bandida Como veis Ciclamos nuevamente el peca Por tanto no hay ningún tipo de problema En hacer esta defensa Que de hecho Si no me equivoco Estos rompemuros Simplemente con el espíritu Ya se paran bien Metemos directamente por aquí Ballesta Y yo lo siento mucho amigo Pero te voy a poner por aquí Well played Good game Porque me da a mi Que esto ya va a ser partida Como veis Nos empieza a presionar ahí un poquito Con el mega caballero Y el barbaril Pero mira Fíjate que por aquí Con un trompe ya se te muere completamente Te queda la mosquetera viva Que no creo que vaya a vivir mucho Metemos ya por aquí Otro señor cazadorcito Esta ballesta Que ya comienza a pegar en torre Tiras bandida Tiras lo que quieras Pero todo es pescado Por mi señor cazadorcito Bueno pescador más bien Y oye Ha defendido eh Ha defendido La verdad que eso si que no me lo esperaba yo Pero bueno Metemos ya por aquí otra ballestita Estamos listos con el peca Por si viene un señor mega caballero O cualquier cosita de esas de feo y de malo Vamos a meter directamente por aquí Ahora si El peca para que este mega caballero Deje de vivir Durante un buen rato También bola de fuego aquí Para rematar por completo A estos esbirritos Le hacemos tronca a la mosquetera Y a ver amigo La estas jugando bien Te estas resistiendo Pero yo creo que todo tiene un fin Y este es el tuyo Así que como veis La ballesta comienza a conectar en torre Y esta ahora si Es la sexta Y última partida Ganada Honestamente mazo de peca con ballesta Que ha funcionado Por encima de lo que yo me esperaba Porque fíjate Que contra lo único que hemos perdido Es contra un saboso de lava Que creo que es bastante evidente Que es el counter natural De este mazo de seguena Voy a ir dejando por aquí el vídeo La verdad Espero que os haya encantado Definitivamente la ballesta Sigue funcionando Pero creo que está un poquito peor que antes Ya que ahora Acabar con ella es bastante más sentido Pero bueno Como siempre si os ha gustado Dejad un buen like Suscribiros al canal Porque ya estamos cerca De los 240.000 suscriptores 240.000 Sabes Y empezamos el año con 50.000 Pero bueno Como siempre espero que os haya encantado Y nos vemos en la próxima Adiós 240.000 O sea Prácticamente 180.000 nuevas personas En el canal este año Es que yo Me voy un poco De lo que viene a ser la vida ¿No?